Psst, psst, hey, Santiago, hermano, le estoy hablando, míreme, acépteme, no me ignore, sí, se me perdió uno igualito a usted, bueno, igualito no, se me perdió uno más pinta, porque lo veo muy acabado, muy, ah, pero claro, como ahora le digo, es que por hablar con la verdad, ah, tan cómodos que estábamos en la casa, hermano, tan cómodos que estábamos pensando que vivíamos en el segundo país más feliz del mundo, yo estaba feliz con ese cuento que me estaba echando, no, uno conoce la verdad y ya no hay forma de echarse para atrás, no, no, y no se ponga ahí, ay, que no sé, que pereza, no remilgue, no, no, porque usted siempre ha querido saber la verdad y también quiere que mucha gente se entere, no, es que por eso estamos aquí en este ascensor, venga, usted no ha pensado que este programa es como un ascensor, como ese reality que le gustaba a usted tanto, ¿cómo es que se llamaba? A otro nivel, ¿sí se acuerda? Ah, no, el señor no se acuerda, el no ve televisión, él es intelectual, ay, acepte que le gustaba ese reality. Bueno, aquí tenemos dos opciones, o subimos a punta de verdades o nos hundimos a punta de mentiras piadosas, bueno, o mentiras no tan piadosas, ¿ah? Tranquilo, tranquilo, tranquilo que igual usted tiene su espejito para que, para que se entretenga, para que se consienta, para que se haga selfies, para que se ponga bonito para llegar ahí arriba, ¿eh? ¿Qué piensa? Eso, eso es, eso es, muy bien, muy bien, así es, no más cuentos chimpos, eso es, ¿y usted, ya se miró al espejo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra cita semanal aquí frente al espejo. Primero quiero agradecer a toda esa gente que ha sido capaz de mirar su reflejo a través de Teleantioquia, de Telecafé, Teleíslas, Telepacífico, Telecaribe, Canal Tron en Catatumbo y Santanderes, Canal Institucional, Canal 13 y, por supuesto, Canal Capital. Hoy les traigo una propuesta muy interesante. Cuentos chimpos. ¿Qué son los cuentos chimpos? Es como esas historias, esas maneras que tenemos de decirnos las cosas con tal de obviar, de esconder, de maquillar, de ignorar, mejor dicho, de negar lo que nos ha pasado. Por eso los invito a que ya agarren el celular, vayan a Twitter y con el numeral, mi cuento chimbo. Repito, numeral, mi cuento chimbo, cuente. Cuenten esas mentiras que ustedes han metido para tragarse más fácil esta realidad. Mientras tanto, aquí nosotros les subimos el nivel con preguntas difíciles. ¿Superar verdades dolorosas es misión imposible? La respuesta nos llega con una carta de duelo desde Ibagué. María Isabel Amaya nos cuenta cómo su vida dio un giro cuando su esposo participó en el rescate de unos secuestrados. Pregunta número dos, es decir, nivel dos. ¿Quién responde por los desaparecidos? Marcela Granados es una mujer que se ha encargado de responder esa pregunta, ¿sí? Aunque tocó salir corriendo de su casa en el Castanare para no convertirse en víctima de desaparición forzada como su padre, ella se ha encargado de buscarlo y de contar la historia que él no ha podido contar. Pregunta número tres, es decir, nivel tres, el nivel más alto, ¿sí? Camino al informe de la comisión, nos encontramos con una pregunta que poco nos hacemos. Bueno, realmente ellos nunca me han hecho esa pregunta. ¿Cómo trabaja la comisión con los 550 mil colombianos que tuvieron que irse del país para poder seguir con vida? Y sobre todo, ¿qué ha descubierto documentando su experiencia? Y por último, y no menos importante, vamos a una pregunta que últimamente nos está llevando al subsuelo. Porque, además de ser una pregunta, es un cuento chico. ¿Cómo se dice? ¿Se dice homicidios colectivos? ¿O se dice masacres? Esto es Colombia sin filtro. ¿Sabe usted en qué se parecen Colombia y Colombia? En nada. Colombia es un país latinoamericano y Colombia es una ciudad norteamericana. Sin embargo, las dos palabras sí tienen algo en común. Son palabras parónimas. Es decir, que se pronuncian parecido, pero significan cosas diferentes. Como por ejemplo, abeja y oveja, sexto y sexto, puya y puya. Algunas parónimas solo existen en Colombia, como por ejemplo, masacre y homicidio colectivo. Aunque ambas suenan parecido, no son lo mismo. Mientras el término homicidio se utiliza para señalar crímenes cometidos por diversos motivos, históricamente el término masacres se ha utilizado para señalar crímenes de más de dos personas donde las víctimas están indefensas. Por eso, no es lo mismo contar masacres que contar homicidios colectivos. Entre 1958 y 2018, en Colombia, se han realizado 4.210 masacres, el equivalente a una masacre diaria durante 11 años. En Colombia, por el contrario, no existen registros de que se hayan realizado masacres. Otra diferencia entre Colombia y Colombia. Bueno, aquí seguimos frente al espejo, subiéndole el nivel a esos cuentos chimbos que nos metemos todos los días para poder evadir esa realidad, ¿cierto? Entonces, voy a pasar a leer el Twitter, a ver cómo vamos. Numeran mi cuento chimbo. Tenemos el himno más bonito del mundo. Ah, ese sí. Ese es leyenda, ¿no? Hasta en el colegio nos decían eso. Ahora, uno, ¿quién dice eso? ¿Cuáles son los jueces? ¿Cómo se califica eso? ¿A dónde se reclama el premio? Numeran mi cuento chimbo. Amor de lejos, felices de los cuatro. Eso es una canción, ¿no? Es como una canción de Maluma, ¿cierto? Numeran mi cuento chimbo. Creer que usted es buen actor. Está bacana la gente que participa en este programa. Sí, muy chévere. Bueno, pero es que el tema de la competencia de cuentos chimbos en Colombia es muy duro. Por ejemplo, fíjese que por allá, a finales de 2018, de hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que hemos llegado a tener en Colombia cinco. Cinco conflictos internos. Eso, pues, debido a la cantidad de actores armados existentes en el país. Y, sin embargo, hay políticos que se atreven a decir que no. ¿Conflicto armado en Colombia? No. Eso no pasó aquí. Porque somos expertos en el negacionismo. Sí, nos gusta eso de el último nos vamos, no me robo de nada, eso es pura persecución política, perdés ganar un poco, eso fue gol de Yepes. Es que somos expertos en el negacionismo. Y ahora somos también expertos en lo contrario, que sería como el afirmativismo, algo así. Bueno, la protagonista del relato del Nunca Más de Hoy es una mujer que le costó aceptar que su padre había sido víctima de desaparición forzada. Aún cuando a ella tocó salir corriendo de su casa, chame esa casa en área porque le iba a pasar lo mismo. En el momento en que empezó a aceptarlo, empezó a sanar. Mi nombre es Tania Rodríguez, estudié psicología y desde hace aproximadamente 11 años trabajo en el acompañamiento a familiares que tienen seres queridos desaparecidos y en el acompañamiento en el proceso de búsqueda. Esta es una pequeña huerta. Trato de aprovechar al máximo el espacio de mi casa para tener parte de esa historia que mis padres me enseñaron. Acá en Bogotá a veces es un poco difícil tener eso, pero procuro mantener esa memoria de la familia, del territorio del Casanare. En el municipio de Chameza a noviembre 2002 y marzo del 2003 incursionan las autodefensas campesinas del Casanare y desaparecen aproximadamente entre Chameza y Resetor, que son dos municipios con aproximadamente 4.000 habitantes, un número aproximado de 100 personas. Los grupos paramilitares se tomaron las escuelas como campamentos y allí empezaron a llamar a las familias, un poco para ganarse la confianza de ellas. Pero cuando se dieron cuenta que una persona de esa familia no regresaba, entonces otra persona de la misma familia fue a buscarlo, tampoco regresó y así. Ya en el 2002 fue cuando entró el grupo del ejército, del número 25 inscriptos al batallón Ramón Onato Pérez del batallón 16, el número 25 y no sé qué más, con el grupo de paramilitares Martín Llanos, HK, Care Loco y bueno, y todas sus madres que los acompañan. Yo tenía un hermano que era soldado, era porque él falleció, era adscrito al batallón 16 y él qué fue lo que hizo, sacar a sus hermanas y a sus sobrinas y eso, porque seguramente él sabía todo lo que iban a hacer en el pueblo y sabía que iban con los paramilitares, sabían que no iban a respetar ni viejo, ni anciano, ni niño, nadie. Y mi papá si no se quiso ir con la cuacultura, un señor de 60 años, arriesgaba, arriesgaba, o sea, eso es su tierra, es todo, entonces no. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Mi Marcelita, mi hijita. Bienvenida. Gracias, mi hijita. Este es uno de los cuartos más importantes donde están todos mis tesoros más preciados. Después, aquí está mi hermano, mi papá, mi sobrinito que tenía pues ocho meses de gestación, Felipe, la mamá, Andrea, y bueno, mis otros primos, mi tío, mis primos. A mi papá llegaron el 11 de marzo del 2003, tipo nueve de la mañana, con él pues se llevaron mucha gente, entre esas un vecino, a él lo torturaron, pero a él lo soltaron. Una de las torturas que le hacían era que los metían entre bolsas de jabón y ellos quedaban sin aire y muchas veces pues se mallaban, a ellos los hacían desnudar, les partían las piernas. Mi papá seguramente no aguantó tanta tortura, pues gritaba ya en mucho dolor, que no más que pararan y no lo volvió a escuchar más. Luego de eso, mi hermano Ítalo también salió de allí, siguió mi mamá, empieza a decir que después él tenía que saber qué había pasado con papá, que lo quería buscar. Y en octubre decidió regresarse para el pueblo. Sabemos que llegó hasta Sogamoso y no sabemos nada más de él. Completamos nueve asesinados y desaparecidos de la familia entre el 2000 y el 2003. Sin duda la desaparición forzada es una herramienta de terror que hace pues que las personas no puedan hablar, no puedan denunciar por lo que le pasó a sus seres queridos y por el temor también de que les pase a ellas mismas. Al ser un delito continuado, es decir, que permanece en el tiempo, ellas experimentan como si todos los días estuvieran viviendo la desaparición de su ser querido. Se trastocan proyectos de vida. Marcela, por ejemplo, quizás nunca se imaginó que a la edad de 15 años estaría en Bogotá pensando cómo sobrevivir. Se alteran los roles al interior de la familia y claro, hay una ruptura muy fuerte en el tejido social, comunitario, confianzas fracturadas donde no se sabe si es posible confiar en el vecino y donde las familias empiezan además a experimentar estigmas muy fuertes que son sumamente dolorosos. Durante el 2003 al 2012 no quise creer que a mi papá se lo habían llevado o que mi hermano había desaparecido o que habían asesinado a mi sobrina. No quería saber que esto, los rumores que se escuchaba en el pueblo de todo lo que les hacían a las personas fuera verdad. Y en el 2012 mi mamá ya estaba en una organización haciendo todo este trabajo, a mi mamá le tocó digamos que sola todo el tema de la búsqueda de mi papá. Mi mamá no sabe leer ni escribir, entonces ya habíamos que píale papeles, píale papeles, entonces yo dije, no, espérate. Y ahí es cuando yo entro al trabajo de búsqueda y de aceptación también de lo que había pasado. Se ha podido ir a buscar a mi papá estos últimos años, sin resultado alguno. Porque no sabemos exactamente dónde fue que lo dejamos, sabemos un terreno grande que posiblemente puede estar, pero no sabemos exactamente dónde fue que dejaron a mi papá. Porque el terreno y el sitio donde posiblemente puede estar mi papá es demasiado difícil para llegar. Adicional solamente se puede ir una vez al año por las condiciones del terreno. Es decir que todavía nos quedan no sé cuántos años por saber en dónde están sus restos. Los familiares organizados solicitaron a la mesa de conversaciones de La Habana cuando se estaba dando la negociación que en Colombia existiera un mecanismo dedicado exclusivamente a la búsqueda de las personas desaparecidas. Por eso es que la mesa crea la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Quiero ser profesionales en psicología y es porque pues quiero ayudar a la gente también así como a mí me han ayudado y esa profesión me parece pues muy bonita porque digamos que los psicólogos son los que nunca me han dejado sola en este proceso. tenemos que saber la verdad de lo que ha pasado en Colombia desde hace años. Sin eso yo no sé si vamos a poder seguir viviendo de la mejor manera. Si nosotros no tenemos una verdad de lo que pasa en Colombia, vamos a vivir siempre en una mentira y esto va a seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Nadie debería desaparecer, ¿no? Eso de buscadora de familiar desaparecido es una... es una ocupación que nadie debería tener. Mire, en Colombia hay 36 organizaciones de familiares que buscan a sus seres queridos. 30 son lideradas por mujeres y ahí sí sin cuentos chimbo ni nada son mujeres valientes, con determinación, con mucho amor. Agradecemos sus retweets, agradecemos sus likes, sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales y yo voy a leer. Mi cuento chimbo, eso no es conmigo, no es de gratis, algo habrán hecho. Bueno, la pregunta sería ahí, ¿será que uno se cree esas mentiras? Así como dice mamá, Santiago, vos sos bobos, ¿qué te haces? Y uno a veces se hace el bobo, entonces también uno decide, pues, sí, qué cuento echar y también qué verdad quiere saber. Por ejemplo, muy pocos saben que entre 1970 y 2010 se registraron 39 mil víctimas de secuestro. A esa cifra habría que sumarle los familiares que sufrieron esperando la llegada de su ser querido. A esa cifra también habría que sumarle la gente que murió intentando rescatarlos. De eso se trata la carta de duelo de hoy. María Isabel Amaya nos cuenta cómo siguió adelante después de que su marido, el sargento Walter Luis Moreno, no regresó nunca más de una misión de rescate que logró la liberación de cuatro secuestrados. Mi nombre es María Isabel Sandoval Amaya, la esposa de quien en vida era el sargento mayor Walter Luis Moreno Arias. Un militar que antes de ser soldado de la patria era un gran ser humano, al punto de entregar su vida por dar libertad a unos seres que por este absurdo conflicto la habían perdido. Mi amado Walter, hoy esos seres son libres. Se cumplió tu sueño de ser parte de su libertad y felicidad. Más de diez años sin ti, con la responsabilidad cada día de que valga la pena este sacrificio. Hoy tu Zundi y tu Fabián son los hijos que querías darle a tu patria. Buenos seres humanos, dignos hijos nuestros, que día a día llevan tu legado con orgullo. En cuanto a mí, hoy soy una combinación de amor y dolor. Con la misión también de esperar un día a tus nietos y contarles de tu historia, de lo grande que siempre serás. Padre eterno, llamo a ti muchas bendiciones por todas las familias víctimas que como la mía hemos tenido que vivir con esta herida en el alma. Nunca seremos los mismos. A Colombia y ojalá detengamos esto desde nuestros corazones. A dejar la justicia en manos de Dios y de los encargados en impartirlo. Solo así tendremos paz. Solo así un día podremos vernos como hermanos de patria, hijos de un mismo Dios. ¿Qué tal? Aquí seguimos, Frente al Espejo. Y si ustedes de esas personas que se hace el de la vista gorda, que se hace el de las gafas, el que como que no es con usted, tranquilo. Aquí estamos para recordarle esas mentritas que usted se dice a veces y también estamos para ayudarle a subir lentamente el nivel. Porque, hombre, no es fácil. No es fácil. Yo también he vivido eso. Yo sé lo que es la negación. Me pasó con el gol de Yepes. Para mí fue gol de Yepes. Sencillo. Fue gol de Yepes. En fin, hoy vamos a asomarnos a un lugar tan lejano que a veces se nos olvida. Es como una Colombia que existe fuera de Colombia. Hablo de los colombianos exiliados. ¡Uy! De eso sí que nos han echado cuentos chingos. En camino al informe, vamos a ver cómo la comisión ha entrado en contacto con sus historias. Yo soy Elizabeth García Carrillo. En mi lengua soy Atishei Karínguma. Empecé en Bogotá a trabajar con organizaciones indígenas, tratando de implementar programas de atención a comunidades en riesgo. Y en ese trabajo que me dio la oportunidad de conocer lo más lindo que tiene Colombia, que son sus mujeres, que son sus niños, me provocó quizá uno de los momentos más tristes de mi vida. Y fue cuando me tocó dejar todo. Todo mi trabajo, toda mi profesión, todo. Porque fui secuestrada dos veces y fui amenazada. Por eso mi familia y yo nos vimos obligados a salir del país y a buscar un refugio. Un refugio en un país en el que pudiera simplemente respirar. Respirar tranquilo. Soy Carlos Martín Beristain. En la actualidad soy comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia. Me he dedicado durante los últimos 30 años especialmente a la atención de las víctimas de diferentes conflictos armados y violencia en el mundo. Y especialmente en América Latina. La voz del exilio para la Comisión de la Verdad es muy importante. Primero porque el exilio es un hecho inexistente en Colombia. La experiencia de las víctimas es invisible. Y el exilio en más de 20 países en los que estamos trabajando muestra una diversidad también de las formas de violencia sufridas en Colombia. Y ahí es muy importante que esta verdad que está fuera de Colombia se pueda poner en diálogo con lo que estamos haciendo también en la Colombia dentro de las fronteras. Y por otra parte, el exilio es muy importante también porque en esa invisibilización hay ideas muy distorsionadas sobre lo que eso significa. Se estigmatiza a la persona que tuvo que salir por algo será o se piensa que hay un exilio dorado, que la gente tuvo mejores condiciones de vida, un mejor futuro. Y no se tiene en cuenta las consecuencias, los impactos que el propio exilio ha supuesto. Tú cuando llegas acarreas un peso muy grande y una tristeza enorme porque has tenido que dejar todo. Porque no sabes qué vas a hacer porque lo único que te encuentras es incertidumbre. Porque te sientes perdido. Nada de este trabajo de la Comisión se puede hacer sin poner las bases de la confianza. Y eso ha conllevado pues tareas de pedagogía, muchas reuniones, talleres. Nosotros hemos puesto tres aspectos que unifican una visión compartida. Uno, digamos la importancia del proceso de paz, la importancia de la verdad como tal, que este es el camino. La reconstrucción de la verdad, la toma de los testimonios, el análisis de todo eso que ha pasado. Eso es parte del camino de sanar esas heridas. Y la tercera es la importancia de visibilizar el exilio como experiencia traumática, como violación de derechos humanos. Actualmente la Comisión tiene unos 900 testimonios del exilio, lo cual es un logro muy importante, incluso en las propias condiciones de la pandemia, a la cual nos ha tocado adaptarnos a todos y todas. Finalmente la Comisión de la Verdad hace una especie de nodos que son como los grupos de apoyo a la Comisión. Y todos nos reunimos, nos formamos para eso y nos volvimos invitadores. Y esto para mí ha sido una bendición porque me ha permitido conocer la historia de tanta y tanta gente con la que yo he caminado mucho tiempo, pero de la que finalmente no sabía nada. Porque me ha permitido reconocerme en esa cantidad de historias. Yo decía, esto solo me pasó a mí, este dolor solo es mío, esto que yo siento y que no me deja caminar es solo yo. Pero después que yo conocí todas estas historias, entonces yo dije, llegó el momento de hablar. Vale la pena para que otra gente también crea que es posible, a pesar del dolor y a pesar de una historia tan triste, volver a creer y volver a soñar con la paz. Y finalmente encontré que la misión que tenía que cumplir en este país era ser la voz. Esta voz, que no es la mía, puede ser la suya si usted lo quiere. Eso me ha enseñado la Comisión de la Verdad. ¿Qué? ¿Cómo les quedó el ojo? A mí me quedó a otro nivel. Sobre todo porque me impresiona caer en cuenta que durante mucho tiempo esos colombianos que se fueron, pues quedaron desconectados. Bueno, justamente esa era la idea de hacerlo salir, ¿no? Que su relato quedara por fuera. Hombre, afortunadamente hay un internet que todo lo ve y todo lo junta. Bueno, afortunadamente y desafortunadamente porque uno ve unas cosas también. Y afortunadamente hay una Comisión de la Verdad que todo lo organiza. Porque imagínense medio millón de colombianos por fuera. Aún falta mucho camino hacia el informe final. Bueno, si ustedes quieren acompañar este recorrido, sencillo. Sigan en nuestras redes sociales. Ahí estamos. Ahí están todas las secciones. Por si las quieren repetir, por si las quieren, no sé, compartir, por si algo no le quedó claro, por si quiere gritarlo al mundo. Compartan, den like. Hagan todo lo que tengan que hacer para repetir la verdad hasta que nadie se quede sin saberlo. Repetimos la verdad para conseguir la no repetición. Nos vemos en un próximo capítulo. Usted, ya se me lo respeta. ¡Suscríbete al canal!